Has tenido un déjà vu Mamma mia, tío Es increíble, pero lo que ha sido la frase esa Es decir, cuando ya ha empezado Y te he tocado Y yo, tío, digo, tía Ya, además que ha sido Cuando ya me he dado cuenta, digo, tía Y yo la lámpara, todo, tío Le he dicho todo, tío, médica, tío Digo, tía, claro, tío Porque yo soñé, digo, donde estábamos, tío No lo sé, tío Hombre, en verdad, ahora vamos a un medio sueño caminar El déjà vu ha sido largo, ¿qué? Ha sido largo, tío, ha sido de lo más largo Lo más que he tenido, ¿no? Cuando me he acabado de decir Yo que no he estado más hechos para estar de pie ¿Sabes qué, tío? Ahí ha empezado el déjà vu Hasta que ya me he quedado así Y hace chocada, vale, he dicho, tía Porque a lo mejor he tenido Déjà vu, pero más corto De si yo no sé qué A lo mejor oigo un ruido, eso me pasa en el local Yo oigo un ruido y digo Y dime, mientras llegué déjà vu El mundo de los déjà vu, tío El mundo de los sueños Yo muchas veces preferiría estar despidiendo, ¿no? Soñando, tío, en el mundo de los sueños Tío, hasta despidiendo, tío Unas técnicas que durante las cuatro años Y puedas controlar los sueños Yo lo controlo ya, pero vaya que no No he visto las técnicas esas, tío, ni nada Así por mi cuenta, tío Experiencia propia, ¿no? Por ejemplo, yo Ya puedo volar cuando quiera, Fajelo Ya puedes volar cuando quiera o qué Cuando quiera, ahí El otro día El otro día estaba soñando que estaba en... ¿Dónde estaba, tío? ¿Con quién estaba, tío? No sé Pues yo me voy a dar una vuelta volando Así Ahora, había un truco Es que tengo muchas formas diferentes de volar, tío A mí a lo mejor me gustaba a lo mejor mover los brazos Por ejemplo, en ese sueño Para empezar a volar Simplemente así, así Así fuerte Y... ¿Sabes? Te digo... Yo siempre digo... Como Goku, ¿no? No, no, como Goku otra vez Y te lo dices ¡Pah! ¡Sarto! ¡Buuuuh! Y me iba a almohada Yo qué sé Y me iba a almohada Y me iba a almohada Casi, ¿no? Y yo, tío Ahora, porque es que me perdía, tío Y yo, porque es que... Yo a tanta velocidad Y yo, que yo veía el mundo, tío Totalmente... Balado, tío Como Goku, tío ¡Buuuuh! Y aterrizaba Y digo, hostia Ay, me mola, ahí Pasando carteles, tío A lo mejor me fallaban los poderes Y me caía para abajo Y a lo mejor recuperaba, tío Que si me enredaba Con los cables de la luz, tío Que son perfectas Lo sueño, eh Todo Todo, tío Cables Cosas Yo me he podido haber muerto De mil millones diferentes, tío Que si me he muerto de un porrazo Porque me fallaban los poderes Y me caí para abajo Ahora, pero luego me despierto Y sigo, a lo mejor, tío Yo qué sé, tío La primera vez que soñé de volar Soñé que estaba en la plaza de Rincón En mi pueblo En la Ardea Y era la feria, tío Y empieza a flotar Claro, tío Tío, tío Simplemente de Sartor Que era Sartor Sartor enorme Que a lo mejor estaba así Y decía Sartor Y yo Para arriba, tío Que me iba al espacio Claro, la tierra, tío Yo veía la tierra, tío La tierra la veía Y baja para abajo Otra vez La espinotolista Y caía yo no sé qué En China, tío Y yo me lo veía a toperita Y digo La hostia, anda esto Y yo, mamá, tío Y yo inventándomelo todo Yo no sé, tío No sé, tío No sé, tío La subconsciente, tú sabes Me acuerdo que encontré Flaber Flaber Tío, hostia, tú qué es Digo, hostia, Flaber Flaber, Flaber Flaber Digo, pero mira, mira tú lo que haces Coge un cacho Y me dice Y yo, esto viene pelita, tío Para reventar las calzas Y yo, no sé qué A los suertes, a los trozos, a todos, tío Y yo, no, no, no Y yo, esto es para ponérselo a los pies Es mi balcón Sí Ese es mi balcón Para ponérselo a los pies Y yo, dígale Flaber Digo, mira Y me pongo aquí Flaber Y yo, algo Mira, tú mira ahí Disparado, tío Para arriba, tío, del balcón ¿Otra vez el espacio? No, el espacio no Arriba, lejos Y digo, hostia Que me queda Flaber Claro, me miraba los zapatos Y digo, porque se gastaba, tío Era una parada, tío Se gastaba, tío Tú te echabas el Flaber Es que te echaste el Flaber Que te vi yo Te echaste el Flaber Y yo Y yo, que yo qué sé Dónde voy a caer Yo no sé qué Y me pongo un salto Y yo, pum Se han disparado, tío Y yo, hostia Y digo, estés a perder Y te perdí la vista ¿Y dónde caí? Yo qué sé Te perdí, tío Estás volando Y yo, pum Desapareciste, tío Porque te echaste el montón Y yo Y yo, que empezaste Tú fuertes, y yo Que esto No sé qué Y yo, y yo Salí tan piero Volando a tope Aro, caigo, tío Y se me había acabado, tío Y yo pegando sartos Y yo, hostia, mierda No sartos Aro, se me estaba acabando Pegando sartos Pero ya abajo Como bloques, ¿no? Saltaba bloques Sí, sí, vaya Sí, además que era bloques Lo que saltaba, ¿no? Bloques, tío Bloques, tío Bloques, cojo Vaya La más que me ha recordado Que nosotros sartos Sartes bloques Sí Y caí en el lagartillo En el lagartillo En el lagartillo En el lagartillo Tengo Un montón, tío Tenías que cargar Un montonaco Un montonaco Ya ves tú A mí me salía a lo mejor Una onda mitad de... Como una yuque, ¿no? No, no, no Así que muy chico Y ufff Ya ves tú Me enseñé al Miguel a volar Es mi sueño Ya ves Que estaba, tú sabes Mira, es que te lo voy a contar Ese sueño es que fue increíble, tío Es que en esa noche hice de todo De todo, tío Llego Y digo Hostia, que ya no sé qué Que han montado Una paranoia Un pueblo subterráneo Y esto Ah, sí, hostia, vamos a verlo Y ha entrado Entró ahí, tío, compadre Y así Un mundo, tío Tío ¡Mama! Con cielo que hay también Y yo Sí, sí, con un cielo inventado también, ¿sabes? Y digo La virgen Y... Y dije, tío ¡Mama, tío! Y yo Ese día Jugué de todo Jugué de fútbol Bueno, si esto... Dentro de... Estuve... Estuve... Estuve en una piscina Que tenía una isla Que habían hecho Con corchones Con... No, con flotadores Con flotadores En la isla hecha, tío En medio de la piscina Y digo Che, qué guapo Mucho fuego artificial Un castillo topetino, tío Presencié una boda, tío Ya viste una boda, tío Una boda Una boda Una boda Y digo, hostia, se están casando ahí Yo no sé qué ¿Tú estabas en la boda invitado? ¿Qué? No, no, yo la veía Porque allí había mucha gente, tío Y digo, hostia, mira una boda, tío Increíble todo Y me encontré con el Miguelo Y dije yo ¿Qué pasa? No sé qué Esto Y le digo al Miguelo Claro, porque me había cansado ya Y le digo Y yo Que yo me voy A darme una vuelta volando Y me dice Y yo ¿Qué dices volando, tío? Tú estás flipado, compadre Y yo Y yo No sabes volar, Miguelo Y yo Y yo Que no Yo no sé volar Y yo Tú concéntrate En tu cabeza Y yo Y yo Y yo Que no me sale Flotar también se puede, ¿no? Que no me sale, sí Flotar también puede flotar Y digo, mira, te voy a enseñar Y no sé qué Y ahora me pongo así Se va volando Flotando Estaba lo mejor Soñando con el campo Al ver igual ¿Sabes? Con que era costalero Y... Y en tu sueño estabas aprendiendo a volar a ello Es la locura Increíble, ¿eh? Vaya, tío Pedazo de sueño Lo que es el mundo de los sueños, chombo Lo que es el mundo de los sueños, chombo Lo que es el mundo de los sueños, chombo Lo de comerte la polla La polla, tío El mundo de la negra que te ha follado, chombo Tienes que me guste, ¿no? Sí Ya estoy mejor Esto me ha pasado, tío De decir, por ejemplo, muchas cosas Es decir De hacer un invento Hace algo No ve toda la tierra que dice Y yo estoy innovador Esto sirve Y yo sacas millones Y yo películas, filo Películas, libros Y yo, 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 yo Yo escribo lo que sueño Claro, tío Cada día en una libreta Y puedo sacar películas, tío Es que he sueñado películas, tío De terror, de miedo Y yo estoy... Y decí en mi propio sueño Y digo, y yo Esto es una buena película Oye, y yo Ya la paranoia de sueño de sueño Y yo, eso... Sueño de sueño Que sueña que estás soñando Claro Eso ya es la paranoia máxima, ya, tío Tío, sueño de sueño Ya es la capa Sí, sí Hasta ya ha llegado De ver mentirse la persona, tío Hasta ya ha llegado De ver San Andrés Sí, sí Hasta el sueño de sueño Te lo juro, te lo juro Sí, sí Te prometo, eh Y a lo mejor muchas veces A lo mejor de soñar, de soñar Que estoy soñando ¿Sabes? Tío Pero eso ya es muy pocas veces Eso me ha pasado a lo mejor dos veces Y eso es una paranoia, tío Porque es que yo me... ¿Soñar? Es que te estoy diciendo Es que es un peligro, tío O de si yo cojo un cuchillo Y me hago una paranoia, ¿sabes? Y me corto una vena ¿Eso lo haces también al sueño? Hombre, yo tengo que ir al menos mucho No sé, tío A ver, estaba soñando Ya ves tú El mes que me dio por los marcianos, tío Yo te lo contaba Muchas veces nos vemos a los marcianos Y yo soñaba a los marcianos Y yo, pues, estaba rellado a los marcianos de señales Yo veía a los marcianos de señales Por todos lados de mi casa Pero no te has dejado de comer Y yo Ahora me despierto Y yo, ¿qué hago en un campo de maíz? ¿A ver? ¿Qué hago en un campo de maíz? Y es ahí un montón Ahora digo, hostia Y empecé a escuchar ruidos Y el ruido ese que hacen, tío Sí, sí Ahora yo esto que abro los ojillos Así un poco Y veo un marciano así de pie, tío Que me mira Y se agacha, tío Y me va a dar un beso, tío ¿Un beso? Un beso aquí, en la mejilla ¿Pero con qué venía? ¿En plan Sarasa? No, 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 el marciano, tío Venía, aro, yo estaba cagado Digo yo, que me va a atacar un bocado Que me va a hacer algo Me va a oler o algo Y me iba a dar un beso aquí ¿Te lo dejaste? Y me dio el beso Me levanté y yo Pero tú sabes Qué pasó Que la que me estaba dando el beso Era mi hermana Que se iba Pero esto es de la vida real, eh Te lo estoy diciendo De la vida real Vete, vete A ver A ver Ya ves, tío Como el día que... Que estaba soñando Que estaba... En un laberinto, compadre Toda oscura No había nadie, mi Dios Un laberinto Y digo, ostia, yo qué hago Quiere un laberinto oscuro este Ahora cómo salgo yo de aquí No podía ni volar Porque hay veces que no me sale Así depende de la situación, ¿sabes? Hay días que no puedas volar No puedo volar Que son días o semanas Tu sueño, tío Otro sueño que tuviste Pero es que se me ha olvidado Pues te estaba explicando Ah, el laberinto, ¿no? Ah, el laberinto, tío Y dije... Dije, uff Tengo que aprovechar yo lo que sea Todos los recursos Y me fijé Que había ahí ¿Sabes? ¡Eh! 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 Un montón Y dije... Pues... Ya sé qué sé Me voy a poner A poner A silbar como un loco Pero fuerte De decir más fuerte como silbo Y se repita ¡Fuish! ¡Fuish! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Y... Claro El eco Un montón de eco Bueno A esto que me despierto, claro Luego ya salte otro sueño Ya cuando... Es como Si me veo atrapado O lo que sea Otra cosa Otro escenario ¿Sabes? Yo lo digo, tío Es que... Si tú... Recordara... Yo, por ejemplo Si te recordara Todos los sueños Que tengo en esa noche Que me vuelvo loco, tío No... No... Sería capaz de... Ver la realidad Y la mentira, tío Ocho horas sobando Por ejemplo Da Vinci A ver lo de Da Vinci Sí ¿Qué? Era bonita, ¿no? Yo creí que se murió tan joven por eso Yo creí que se murió tan joven por eso ¡ SUSCRÍD! Los los osados se confiden y se pongan chacolados loves you reconfilen y se ponen chacola Y yo Ya estoy liando y me fui yo solo y el peño dijo a ella que me lo canté pues le estamos a la unidad de OTAN no es nada chau TORTA BOCONSINA chuu, esta señora absolutamente yo creo que la consiguen que me dan igual ha 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 nido la boquilla juhahle tiene ta ha 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 hacerte cinco porros Ah, está aquí ¿Y yo esto? ¿Por qué está mojado? ¿Yo no he tirado nada? El cubata, lo has tirado, tío ¿Qué dice a ellos que yo no he tirado nada? Sí, tío, ha hecho así con el cubata Te han estado hablando Te lo aseguro que lo has tirado Eso ha sido tú, cabrón Te lo aseguro que has tirado el cubata Te lo aseguro Te lo has tirado tú, tío Te lo aseguro, chomo Tú has tirado la leche